¿Qué tal? Esto es NoCom y en esta ocasión quiero hablar de la cultura como proceso de dominación política, que es algo que sufrieron los países americanos desde la colonia española en el siglo XVI. Esta estrategia de dominación de los imperialistas europeos, en este caso españoles, no dista mucho de la aplicada por los Estados Unidos, Japón, Francia o cualquiera de los otros países poderosos de la actualidad. En la época colonial, la corona española vio en América una mina de oro, en más de un sentido, de la que podía servirse a su antojo. Para ello impuso su ley por medio de la sangre y la religión. Una vez concretada la conquista, comenzó la colonización que, en palabras de Sánchez Gamboa, fue un proceso de aculturación forzada que incluyó la imposición de un lenguaje, la destrucción de las antiguas ciudades prehispánicas y el asentamiento de ciudades hechas a imágenes semejanza de las ibéricas, además de nombrar pueblos y regiones con el mismo mote de las que conocían ellos en España. La empatía con la situación contemporánea es interesante, ya que ahora las armas no disparan necesariamente balas. Hoy la pólvora está hecha de billetes y monedas ofrecidos para que algún país en vías de desarrollo libre algún escollo, financie alguna obra pública o comience a construir capital. Los países ricos colonizan, entre comillas, cualquier territorio donde han invertido o prestado dinero, imponen su cultura, dictan el orden social, político y mercantil. Es el intercambio al que nos han orillado nuestros gobiernos sin preguntarnos siquiera nuestra opinión. Los dueños del mundo decidieron que para poder generar más riqueza y de paso ayudarnos un poquitín debemos someternos al modelo neoliberal propuesto por ellos. Es una especie de supercultura, nos han dicho que es el único camino correcto y si nos ponemos regegos nos envían amenazas que devinen en represión, persecución de disidentes, de virus y epidemias y hasta guerra para que nos dejemos de payasadas. Tenemos lo que necesitamos y cosas superfluas también, eso es cierto, aceptamos las reglas del juego de la nueva colonización mundial en la que la participación del cuarto poder ha sido fundamental. Como menciona Marshall McLuhan, la vida en el planeta seguirá por el mismo rumbo hasta que todos usemos la misma moneda, hablemos el mismo idioma, profesemos la misma religión y tengamos una misma forma de gobierno. Será el último nivel de la gran aldea global en la que habitamos desde hace mucho tiempo y que es un objetivo de los países que promueven la agenda 2030. Más información en el texto de Mentor Sánchez Gamboa ha llamado la cultura como proceso de dominación política. Muchas gracias y hasta pronto.